Hola, hola, buenos días. Aquí les estamos enseñando un pequeño video de lo que vamos a llevar disponible. No les puedo decir cuánto ni cuánto van a costar, pero es lo que les voy a decir ahorita, que llevamos algunas disponibles. Llevo más Nevada, llevo más Hot Summer, llevo Estrella de David y algunas otras más. Llevo más Magnolia, llevo Bandera Mexicana, llevo... ¿Cuál otra me dio la señora? Pues llevo poquito de todos, Baby Pavo Real, Dulce Pavo Real, llevamos poquita de todas las plantas que ella tiene aquí y que yo ya había apartado desde anteriormente. Ya les estaré explicando y diciendo cada una de las plantas que nosotros llevamos, porque ahorita son tantas que ni me acuerdo. Pero solamente quería decirles poquito de lo que llevamos y enseñarles las bellezas que la señora tiene aquí. Miren nada más. Esta es la Magnolia. Por las personas que no les han floreado su plantita, esta es Magnolia. Así está floreciendo aquí. Llevo algunas Magnolias también. Ella es Magnolia. Llevo de la Golden River, Baby Golden River. No sé si llevo una o dos nada más. Algunas de ellas. Bandera Mexicana, sí llevo varias. Así es como luce la belleza de jardín de la señora Chayo Gardens. Miren. Ella tiene una inmensura de plantas aquí. Esta va a estar disponible. Ya les enseñé un video. 20-24. Miren esta qué bonita. Muy, muy bonita. Es muy bella su planta de la señora. Esta alguna, aún tengo en casa algunas disponibles. Si alguien quiere alguna planta, tengo disponibles en casa. Esta es la rosa esmeralda, parece. Bueno, que pasen bonita tarde. Ya les estaré avisando cuáles son las que llevo. Ahorita solamente le estoy dando algún nombre porque no me recuerdo. Son varias las que llevo, bastante. Entonces, ya les estaré dando todos los nombres de los que voy a llevar. Bueno, que pasen bonita tarde. Gracias por seguir nuestro canal y todo su apoyo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!